¡Hola, hola mi gente bonita! Espero que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor y bienvenidos a este su canal donde les enseño muchas cosas que pueden hacer en su hogar. En el día de hoy, por favor dejar que mande un saludo súper grande y especial a todas aquellas personitas que se están suscribiendo a este canal. Muchísimas gracias. Cada vez somos más. Les agradezco de corazón porque sé que ustedes van viendo poco a poco los vídeos a medida que pueden. Ya lo sé porque el tiempo es oro. Pero bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo de verdad porque me apoyan y gracias a ustedes pues yo puedo seguir adelante. En el vídeo de hoy les voy a hablar, sí, efectivamente, como han visto en el título les voy a hablar acerca de estos amiguitos que son los huevos. En este vídeo pues les voy a hablar por qué es que se debe de comer un huevo cada día, cómo es que lo debemos de conservar y otras cosas más. Es decir, propiedades que tiene y etcétera, etcétera, etcétera. Comenzamos con el vídeo. Unos estudios que se han realizado recientemente pues desmienten que los huevos nos provoquen enfermedades cardiovasculares. Y en realidad hay que consumirlo uno al día, de lo contrario nos reporta más bien más beneficios. Entre los beneficios que tenemos para nuestra salud con los huevos sería que nos ayudan a nuestros músculos. Es decir, que las proteínas que aportan el huevo son abundantes y de alta calidad, ya que poseen todos los aminoácidos esenciales. Número 2. Te cuento que los huevos te llenan de vitaminas. Es decir, que cada 100 gramos de huevo te aportan cantidades superiores al 25% de la cantidad diaria recomendada. Te aportan vitaminas A, D, B6, B12, ácido fólico y niacina. Número 3. Los huevos también te aportan minerales. Es decir, dos huevos medianos te reportan más del 20% de la cantidad recomendada de fósforo, zinc y biotina. Y también una fuente de fósforo y de selenio. Número 4. Que sepas que también... Bueno, les voy a mencionar unos nombres un poquito raros. Pero que sepan que también los huevos son muy ricos en luteína y saxiantina. También carotenoides con efectos antioxidantes y anticancerígenos. Y no me lo van a creer, pero también además te previenen de la aparición de cataratas. Así que es muy bueno para la vista. Y número 5. Que sepan que los huevos además nos mejoran el ánimo. ¿Y cómo es esto, Zayda? Miren, que sepan que son una fuente muy importante de triptófano. A partir de este se forma la serotonina. Es decir, que la serotonina nos ayuda a estar como más animados. Así que, por lo visto, los huevos nos ayudan a estar sonrientes. También aquellas personitas que quieren adelgazar. Pues que sepan que el huevo te da saciedad. Así que te va a ayudar bastante en la pérdida de peso. Ya que, pues, te va a saciar muchísimo más que comerte, pues, panes, patatas, papas, etcétera, etcétera. Bueno, y muchos se estarán preguntando. Y Zayda, ¿dónde tenemos que guardar los huevos para mayor tranquilidad nuestra? Pues bueno, que sepan que los huevos, si los van a guardar en la nevera. Es decir, en el frigorífico. Pues que sea el último lugar donde van a estar antes de ser cocinados. Es decir, que si tú los tienes en la nevera, será mejor sacar de la nevera y cocinarlos enseguida. Jamás, lo que no tienen que hacer es sacarle en la nevera y dejarlo a temperatura ambiente antes de cocinarlo. ¿Por qué? Pues porque si tú lo dejas a temperatura ambiente, lo que hará será, los huevos se calentarán. Porque pasarán de estado frío a estado de temperatura ambiente, ¿verdad? Pues se calentarán y lo que harán será coger humedad. Es decir, la cáscara cogerá humedad y por sus poros penetrará una membrana, pues los microorganismos que estén sobre la cáscara. Y pues podríamos enfermarnos con el tiempo o enseguida. Eso depende. Es algo estocástico. Es decir, no es algo que sea totalmente cierto que enseguida te vayas a enfermar. No. Es decir, que puede pasarte enseguida como te podría pasar con el tiempo. Y por la misma razón o por el mismo motivo, tampoco es bueno guardarlo en la puerta de la nevera. Porque hay muchos fabricantes que no sé qué es lo que piensan, pero siguen fabricando de esta manera. En las puertas de la nevera te ponen unas cestitas para tú colocar los huevos ahí. Y eso es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que guardarlos jamás en la puerta de la nevera. Porque la puerta de la nevera está en constante abrir y cerrar la nevera, ¿verdad? Es decir, que cada vez sufre cambios de temperatura. La puerta de la nevera, porque es la que está más expuesta hacia el exterior. Y sufre, pues, bastantes cambios de temperatura. Por eso no les recomiendo guardar en la puerta de la nevera. Ya saben. Así que, o bien, si lo tienen en la nevera, cocínenlo enseguida. Y si no, ténganlo encima su mesón en una cestita. Pues, en algo que ustedes lo tengan y lo puedan ir utilizando. Y es recomendable no comprar demasiado, sino comprar, pues, lo suficiente para poder gastar, ir gastando, ¿no? Pero, bueno, tampoco quiero que les falten los huevos. Siempre es bueno tenerlos. Pero, ya saben que con esas precauciones. Que sepan también de que en la nevera te dura 28 días una vez que la gallina ha puesto el huevo. Entonces, eso es un poco difícil de saber, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo ha estado en la tienda. Tenemos que considerar, pues, una semana más o menos. Y ya saben que caduca después de 28 días una vez que la gallina ha puesto el huevo. Ahora bien, otras cosas que también les ayudará a estar seguros de su consumo son los siguientes. Cuando ustedes vayan a comprar huevo, no se vayan a fijar tanto en el color de la cáscara. ¿Por qué? Pues, porque el color de la cáscara no depende de la alimentación de la gallina. No. Eso es un mito. Es mentira. Que sepan que es mentira. O sea, el color del huevo, pues, depende de la raza de la gallina. Y lo único que se tienen que fijar es que esté limpio, que no tenga heces, ya que cuando nosotros vamos a utilizar los huevos, pues, la cáscara si tiene heces, pues, se podría entrar o introducir en el huevo. Es decir, en lo que nos vamos a comer. Y tener muchísimo cuidado, porque como les he dicho, tienen que fijarse que no esté, pues, que esté limpiecito, ¿no? El huevo no se tiene que lavar. No, 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 no. Pero tiene que estar limpio de las heces. ¿Por qué? Porque se ha hecho un estudio donde se ha verificado que más del 15% de los huevos que compramos suelen tener salmonella. Y es por eso que cuando nosotros cascamos los huevos, no lo tenemos que hacer en el mismo recipiente que estamos utilizando. Es decir, si estamos haciendo una tarta, no vamos a cascar el huevo en el mismo recipiente en el que vamos a hacer la tarta. Tenemos que cascar, es decir, romper el huevo en otro lado y nunca jamás en el mismo recipiente. Como tampoco no se tiene que reutilizar las cajitas de cartón donde venden los huevos, es decir, los maples, no se tienen que reutilizar para colocar otros huevos. Porque si no, la salmonella se puede contagiar, es decir, puede pasar de un huevo a otro. Otra manera de ver también si los huevos son frescos es de que cuando nosotros cascamos los huevos y vamos a colocarlos, es decir, cuando rompemos los huevos y los colocamos, podemos ver de que la yema esté centrada. Es decir, mientras más centrada esté, mientras más en el centro esté la yema, es que es más fresca. ¿Por qué? Pues porque tiene unas estructuras que hacen que la yema esté centradita. Mientras tiene más tiempo, estas estructuras se van rompiendo, se van perdiendo. Y es por eso que algunas veces encontramos que la yema está menos centrada. Ahora bien, ese truco de colocar el huevo en un vaso de agua para ver si flota o no flota o no flota para ver si es o no es fresco. Bueno, la verdad es que no les recomiendo, pero sí que es verdad de que mientras más viejo es el huevo, es decir, mientras tiene más tiempo el huevo, pues sí, tiende a flotar. ¿Por qué? Pues porque hay más aire en su estructura, es decir, va perdiendo su estructura y hay más aire ahí dentro. ¿Pero por qué les digo que no les recomiendo a más hacer eso antes de comerse un huevo? Pues por la misma razón que les acabo de mencionar, de que si ustedes introducen el huevo en agua y resulta que este huevo por fuera en la cascarita tiene salmonella, 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 que no me sale a veces la palabra, pues esa salmonella, pues se puede introducir dentro del huevo. Y nosotros cuando vayamos a cocinarlo, nos lo vamos a comer y entonces podemos estar malitos de la barriga y sentirnos mal. Así que ya saben, todas esas cositas que les estoy contando es para que ustedes sepan, conozcan y también pues para que estén informados y se alimenten bien. Porque ya saben que les quiero muchísimo y bueno, pues porque quiero compartir con ustedes todo lo que voy aprendiendo, voy sabiendo y todas las cosas que pues pueda aprender, pueda compartir con ustedes, eso es. Les quiero muchísimo, me despido hasta otro vídeo, que tengan un buen día. Adiós. Chao.